¿Qué es el sector de comercio minorista? Me acompañan en la rueda María Ángeles Rodríguez Bonillo, que es la responsable de comercio de la Federación Estatal de Servicios, Marcos Gutiérrez, que es el secretario de Relaciones Institucionales y de Comunicación de la Federación y Verónica Coca, que es la responsable de comercio textil de la Federación de Servicios de Madrid y trabajadora de Inditex. Bueno, en definitiva, lo que estamos hablando es de embridar un proceso que, bajo la fórmula de liberalización, en realidad se ha convertido en una fórmula de absoluta desregulación. La desregulación es lo contrario de la armonización, provoca dumping entre territorios y está en el origen de la precariedad estructural del sector del comercio minorista. La extensión sin medida de horarios de atención, de horarios comerciales, produce que la contratación se tenga que fraccionar en contratos de muy poca duración. Por eso, la parcialidad en el sector de comercio minorista es mayor que la de la economía en general. Eso produce bajos salarios porque se trabaja pocas horas y está en el origen de la muy alta rotación que existe en el sector y también del volumen de carga de trabajo que soporta el personal. Se está viendo en la recuperación pospandémica que, aunque crece el empleo, crece en menor proporción que en otros sectores y, por lo tanto, la carga de trabajo se acumula en plantillas muy cortas. Eso está en el origen, por ejemplo, de todos los conflictos laborales que ha habido en el comercio textil, desde Inditex, pasando por Primark y actualmente en H&M y tiene mucho que ver con esta conformación de los horarios y la atención. Las perspectivas, además, no son muy positivas, dado cuál es el posicionamiento político que tienen algunos dirigentes autonómicos. Y nosotros lo que queremos poner es el foco en que hay como dos vectores de regulación y armonización que tienen que ver, una, con el diálogo social ligado a leyes que homogeneicen un cierto abordaje de la liberalización de horarios y, sobre todo, de las zonas de gran afluencia turística. Y luego, otra línea que va bastante unida a esto, que es una, digamos, también armonización de la negociación colectiva, que está excesivamente fraccionada en el conjunto del Estado. Tenemos un ejemplo práctico de cómo abordar los temas de gran afluencia turística, es decir, abordar la necesidad de que los horarios se adapten a tránsitos de personas de intensidad muy potente, como es el caso de Barcelona, que contrasta con otros como el de Madrid, donde esa armonización de condiciones laborales, además, se ha llevado a la negociación colectiva también, es decir, se ha incorporado a los derechos laborales y ha producido un efecto, digamos, holístico, es decir, se ha atendido a más de 8 millones de transeúntes en el periodo, digamos, de concentración, de vacaciones estivales y el empleo ha crecido en todos los formatos, ha crecido en los formatos grandes y en los formatos pequeños. Y las personas han podido conciliar mejor, primero, porque el trabajo en festivos ha sido voluntario, segundo, los descansos de calidad han estado garantizados y la compensación por trabajar en horarios o en franjas, digamos, de días más incómodas, como los fines de semana o los festivos, han estado compensados adecuadamente. Este es un poco el modelo que contraponemos. Y luego, ligado a eso, hacemos una reflexión más general y es que esa excesiva atomización, fragmentación, fraccionamiento de la negociación colectiva necesita de una reflexión compartida con las patronales para que en determinados convenios colectivos territoriales, de provincia, se haga un solo convenio, no siete u ocho, como existen en algunas provincias. En algunos casos, puedas escalar esa estructura de negociación colectiva a nivel autonómico, que además, digamos, solucione un problema de inseguridad jurídica que hay en algunos convenios territoriales, donde las patronales que están negociando realmente no están legitimadas porque son pymes y micropymes y además agrupan intereses de muy pocas personas trabajadoras. Y luego hay un factor también de ordenación de la negociación colectiva que es, en algunos subsectores, promover marcos estatales. Y, de hecho, nosotros compartimos el proyecto de generar un marco estatal en comercio textil con la nueva patronal que se ha conformado en torno a las grandes empresas del comercio textil, que se llama Arte, y donde esperamos volcar gran parte de esa mejora de condiciones en cuanto a sector tractor de empleo y de mejora de las condiciones en todo el Estado. Hemos tenido dos anticipos con los acuerdos estatales en el grupo Inditex y en Primar y pensamos que esa es un poco la línea. Es decir, ganar poder contractual en la negociación colectiva, ganar espacio de negociación colectiva en el sector y mejorar las condiciones de trabajo para ir acabando con la precariedad muy ligada a los bajos salarios y a la parcialidad y que sea un sector inclusivo, que no se produzca algo que también es característico del sector, que es un cierto edadismo. Es decir, hay muy poca contratación, sobre todo nueva, de mayores de 45 años. Se abusa de la contratación de jóvenes en condiciones precarias, que rotan muchísimo, y que lleva a que sea un sector que efectivamente también tiene dificultades para cubrir los puestos de trabajo que se ofertan. ¿Por qué? Por las duras condiciones de trabajo. Si se paga mejor, se paga más y se garantizan más tiempo de trabajo efectivo, será un sector atractivo donde no solo las empresas vayan mejorando sus márgenes como lo están haciendo, sino también las personas trabajadoras mejoren sus condiciones de vida y de trabajo. Y a partir de aquí, pues, abierto a todas las preguntas que estiméis oportunas. Me gustaría que abundaras un poquito en esto de arte y acotex. Ya sabes que arte es de razón de creación, pero, por lo que comentas, parece que estáis más en contacto con esta nueva asociación, no sé, con acotex. No, nosotros tenemos interlocución con todas las patronales. Es verdad que arte es nueva y, digamos, propone la creación de un marco estatal de condiciones laborales para las personas trabajadoras de comercio, textil y calzado. Entendemos que es una apuesta por organizar mejor el sector y por mejorar las condiciones. Desde luego, nosotros vamos con la intención de mejorar las condiciones de las plantillas. Entendemos que un marco de negociación más amplio tenemos mejores oportunidades para regular la contratación de mayor calidad, limitar la parcialidad, regular bien los trabajadores fijos y discontinuos y marcar unos salarios que ahora mismo la dispersión de marcos de negociación hace que sean muy asimétricos. Lo hemos tenido en el caso del grupo Inditex. Había diferencias de más de un 40% de salarios entre convenios de unas provincias con otras. Y esto no es de recibo. Es decir, en grandes empresas de la distribución textil, a igual trabajo deberíamos tener igual salario. Y además las empresas pueden mejorar también su estructura de decisiones, de recursos humanos, si el marco de contratación es homogéneo. Es decir, la regulación de un contrato eventual es igual en La Coruña que en Alicante, y no que ahora está absolutamente fraccionada. Con Arcotex hemos tenido contactos y, en teoría, Arcotex también, que es una patronal de origen madrileño, pero que se ha constituido también con carácter estatal, es un actor. Yo supongo que tendrá interés en el nuevo marco y supongo que tendrá que hablar con la otra patronal, que a efectos, digamos, del ámbito que se está estableciendo es más representativa, pero no es exclusiva. En Acotex confluyen empresas, algunas grandes y otras medianas, e incluso en lo que es Acotex, originalmente Madrid, participa Inditex. Es decir, bueno, serán cuestiones que tendrán que aclarar entre ellos. No es nuestra guerra. Básicamente, la cuestión de la regulación de las zonas de gran afluencia turística, que es realmente el gran caballo de batalla de esta liberalización de horarios, se trataría de objetivar cuáles son esas zonas de gran afluencia turística. Es decir, no es muy razonable que la Comunidad de Madrid se entera, todos los municipios de la Comunidad de Madrid, sean declarados zonas de gran afluencia turística. Eso es lo que motiva en gran medida esa especie de dumping y también la concentración de formatos. Es decir, muy pocas empresas pueden dar cobertura a toda esa amplia capacidad de marcar horarios y por lo tanto se produce dumping y exclusión de formatos. Con respecto a lo que es la amplitud de los horarios y demás, bueno, esto es como todo. Nosotros tenemos propuestas de racionalización de horarios que son un poco más generales. Es decir, yo creo que este país necesita reflexionar sobre sus horarios de trabajo y de descanso y de ocio y compatibilizar los derechos de descanso y de ocio de los ciudadanos y las personas trabajadoras. Porque las personas trabajadoras también son, digamos, consumidores y ciudadanos. Entonces, no es muy razonable que las franjas horarios de detención en un mundo también donde la venta online se está expandiendo, se haga sobre los lomos de personas que no puedan conciliar su vida familiar y laboral o personas que para atender las franjas más incómodas tengan contratos de muy corta duración. Porque eso genera inestabilidad, genera desafección, generan cargas de trabajo y esas cargas de trabajo se traducen en problemas de salud. Y tenemos un ejemplo clarísimo en estos momentos que es H&M. Es decir, la enorme carga de trabajo, la parcialidad, está generando un absentismo muy superior a la media por falta de plantilla. Y si la empresa tiene que abrir en las franjas horarias que le marca la competencia en toda España, pues tendrá que contratar más gente. Y si no contrata más gente, pues las personas, digamos, estallan. Entonces, esa es la naturaleza del conflicto ahora mismo de H&M. Un problema de conciliación de horarios y falta de plantilla. Y ya digo, tenemos un ejemplo bastante bueno en la ciudad de Barcelona con el acuerdo de gran afluencia turística del año pasado. Creció el empleo en todos los formatos. Las personas garantizaron que trabajaban fines de semana con carácter voluntario, se les compensaba y además se establecieron una serie de garantías de descansos, de calidad. Es decir, no tenían por qué trabajar todos los fines de semana, como ocurre en algunos marcos convencionales o en algunos formatos. Gracias. 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 Gracias.